Leró, 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 pasico manguay Leró, 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 pasico manguay Repítame bien ese cuero, repica, repica ya Leró, 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 pasico manguay Lo bailo bien en Tijuana al día en el barrio del Salitra Leró, 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 pasico manguay Y lo bailan en mi guayadilla y lo bailan en Bucana Leró, 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 pasico manguay Repítame bien ese cuero, repica, repica el cual Leró, 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 pasico manguay Y lo bailan en mi guayadilla y lo bailan en Bucana Leró, 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 pasico manguay Y repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero Leró, le ro, le ropa 5,4 Y repícame bien ese cuero, repica, repica ya Leró, le ro, le ropa 5,4 Y lo bailan en mi guaradía, y lo bailan en salitrán Leró, le ro, le ropa 5,4 Y lo bailan en mi guaradía, en el barrio del Bucana Leró, le ro, le ropa 5,4 Repícame en ese cuero, Repika Repika el cuero Repícame en ese cuero Repika repika el cuero Lo bailan en mi maradilla En el barrio de Sanlituar Lo bailan en mi guayalilla En el barrio del Bucaná Leró, 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 pasico, manguer Repícame en ese cuero, repica, repica el cuar Leró, 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 pasico, manguer Repícame en ese cuero, repica, repica el cuar Leró, 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 pasico, manguer Me lo bailan en mi juanaguía en el barrio del Salitrán Leró, 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 pasico, manguer Me lo bailan en mi juanaguía en el barrio del Bucaná Leró, 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 pasico, manguer Repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero Y repícame bien ese cuero, repica, repica ya Y lo bailan en mi guayalilla en el barrio del Salitrán Y lo bailan en mi guayalilla y lo bailan en Bucaná Y repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero Y repícame bien ese cuero, repica, repica ya Y lo bailan en mi guayalilla y lo bailan en Salitrán Y lo bailan en Bucaná